Siento que me escuchas Y miro a mi alrededor Percibo hechos de lucha Me mueve tu dolor Debo dejar morir el tiempo Y abandar el cumplimiento Debo dejar morir el tiempo Desplegó mis alas Pegadas por el tiempo Y es cuando me arrepiento De haberme llegado a nacer Debo dejar morir el tiempo Y abandar el sufrimiento Debo dejar morir el tiempo Debo dejar morir el tiempo No! Debo dejar morir el tiempo 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 No! ¡Suscríbete al canal!